El Deporte Es el grito de una raza Que no morirá jamás Uñú siempre adelante Con el lema indecinable De vencer o ser vencido En la cancha con honor Rubio, Ñu, once titanes Tu triunfo ya se aclama La visión hoy te proclama Adelante Rubio, Ñu Rubio, Ñu, once titanes Tu triunfo ya se aclama La visión hoy te proclama Adelante Rubio, Ñu La visión hoy te proclama Rubio, Ñu, once titanes Rubio, Ñu, once titanes Tu triunfo ya se aclama La visión hoy te proclama Adelante Rubio, Ñu Rubio, Ñu, once titanes Tu triunfo ya se aclama La visión hoy te proclama Adelante Rubio, Ñu